Bueno, esta sería la última clase para la gente de la comisión de los lunes, porque el lunes 21, que sería la última semana donde terminan las clases, es feriado. Igual es como la anteúltima, porque la última también para la gente de los miércoles, de las comisiones de los miércoles, porque en la semana siguiente yo tengo que cerrar el acta con las notas. Varias cosas para decirles. Primero que esta clase es para darle la biografía con la cual tiene que hacer el final. El final se trata de una problemática, o varias problemáticas para los que son grupos de tres o cuatro personas, analizan mínimo dos problemáticas. Digamos, esto queda claro. No es lo mismo para quien hizo el trabajo solo, con una problemática alcanza. Esto lo digo ahora, tenganlo en cuenta, porque después nos llevamos sorpresas. No sé, básicamente, el texto es una guía de un proyecto de intervención, a partir de la problemática que ustedes detectaron en sus trabajos. Por favor, no haga todo el mundo de problema de comunicación. Digamos, ustedes en los trabajos han puesto montones de cosas, en la metáfora, en los modelos. Bueno, en realidad, pocos hicieron el trabajo como corresponde, pero bueno, ahí busquen la cuestión que esté justificada, porque yo voy a ir a mirar el trabajo. Me he tomado el trabajo de leer puntualmente todos los trabajos. Y ahora les digo la devolución, que aunque la he hecho en forma individual o agrupar a cada uno. Bueno, el proyecto consta de varios pasos, que es lo interesante para el final. Con esto, aprueban el final, con esto que tienen que hacer, y entregarlo el día en que se anotaron. Va a haber una opción que dice, entrega de final, y entregan el final. Ponen menos a la naturaleza del proyecto, o sea, de qué se trata el proyecto y todo. Vayan siguiendo la guía de Anderé, que él se las explica. El origen y la fundamentación, los objetivos y los propósitos. Todo esto tiene que ser coherente con la problemática. Traten de no cortar y pegar, porque cuando lo veo, se los tacho. Es un análisis, es un proyecto que van a llevar a cabo. Bueno, la localización física, dónde lo van a hacer, y la metodología. Acá paramos. Porque si lo que van a usar ustedes para realizar, digamos, superar o solucionar la problemática, es un taller, deben ponerme como lo hacen. O sea, van y buscan con buena metodología taller. Sí, no me pongan, voy a hacer el taller que nos juntamos todos. No, 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 no. El taller tiene una metodología y una estructura. Es decir, todo taller de intervención empieza con un mínimo tres talleres. Tienen que hacer un cronograma. En el primero es para conocer a la gente, en la segunda es para el desarrollo del tema, y en la tercera es como cierre, como mínimo. Y en cada uno tienen que usar técnicas. No es que hago un taller, me junto y nos sentamos todos. No, no, a ver, ¿qué técnicas van a usar para que la gente se conozca? ¿La técnica de las tarjetas, el ovillo de lana? ¿Qué técnicas van a usar para el desarrollo? ¿Van a escribir en un pizarrón? Todo eso tiene nombres. Hay libros de técnicas. Hay un libro de antropología que se llamaba Técnicas para proyectos comunitarios. Ahí están todas las técnicas. El problema es que no se los puedo subir porque es sumamente pesado. Si los consigo, se los subo. ¿Sí? Para trabajar en grupo y demás. Tienen que estar las técnicas. No me van a escribir solamente a un taller y nada más, porque yo lo digo ahora. No lo vuelvo a repetir después. Después, ¿eso no está? Y me ponen, hago taller, nos juntamos y hablamos del problema. Se los tacho. Digamos, no aprueban. Después tienen un cronograma de los beneficiarios, los recursos materiales y demás. O sea, la guía los va llevando. Es una guía muy extensa. Los que son varios, mínimo dos problemáticas. Y lo hacen punto por punto. De evolución de los trabajos. La mayoría, tengo mucha gente con 10. Hay trabajos que les he puesto. Fue un placer leerlos porque es como despejarme la cabeza. Porque hay trabajos que fueron tan buenos que uno se siente bien al leerlos. Y hay gente que lo ha entregado los primeros días. Porque ustedes tuvieron 15 días. Yo les dije, ustedes manejan los días. Hay gente que todavía hoy estaba entregando el trabajo. Y pasó que estaba mal hecho y no tienen tiempo para recuperarlo. Yo se los dije, ustedes tienen 15 días. No voy a poner una semana de entrega o una semana recuperatoria. Porque si pongo una semana, cuando termina la semana empieza. ¿Me puede dar otro día para entregar? ¿Me puede dar otro día? Yo les pongo los 15 días. Ustedes son adultos. Están en la universidad. Se los he puesto a más de uno en los grupos. Sobre todo en trabajos de tres o hasta de cuatro personas. He tenido que corregir ortografías. Falta de ortografía. No sé quién me escribió. Yo sé lo que me quería escribir. Pero una cosa loca. Porque si me escriben que el liderazgo es autoerotismo. Sí que querían escribir autoritario. Autoerotismo. Pero no solo lo ponen una vez. Seguidamente lo vuelven a poner otra vez. El autoerotismo del jefe con todos nosotros. Esto es una tragedia. Digamos, denuncia a esta persona. Ya sé que no querían escribir eso. Pero lo que les pongo esto, para que se den cuenta, que no lo han leído. O sea, la máquina les puso. Si ustedes siguieran escribiendo como si tal cosa. Ni siquiera le pasaron el corrector. Disparates como este. En cantidad. No solamente eso. Hay un trabajo en donde la persona escribe. Empieza en la mitad del renglón porque no diseña la página. Estas son cosas de forma. Ni hablar de los contenidos. No diseña la página. Entonces empiezan cualquier parte del renglón. Y encima empieza en minúscula. Digo, estas son cosas de primario. Ni siquiera de secundario. De primario. ¿Cómo van a empezar una oración en minúscula? ¿Cómo van a poner nombres de autores en minúscula? O apellidos de autores en minúscula? ¿Por qué no hacen la cita bibliográfica? Cantidad de trabajo sin la cita. No solamente no está citada en el texto. No está la cita de la bibliografía consultada. Digo, está en el segundo año. Le falta un cuatrimestre para ser licenciado. Ser licenciado en una carrera de grado. Significa muchas cosas. Y la primera es la siguiente. Por las cosas que me escriben. Contesto a todo el mundo que me escribe. Pero bueno. Nosotros. Nos parecía que no sé qué. Que bueno. Pero a lo mejor usted no nos dio. Para que nosotros se lo mandamos varias veces. A ver. Esto no es bonita. Para que yo esté recibiendo. De 100 alumnos. Las partecitas de los trabajos. Es un trabajo universitario de análisis. De análisis teórico práctico. Y nunca les dije que no pudieran pedirme un zoom. Un zoom individual o grupal. Pudieron haberlo hecho. Nadie lo pidió. En una de las clases dije. Un zoom. Contéstenme qué día quieren. Me contestaron la comisión. De los lunes. Nada más. Qué día. Es que encima les cayó un feriado. Un zoom para aclararles la entrega del trabajo. Nadie me contestó nada. Sepan. Que yo sé si ustedes entran o no. A mirar las clases. Y he entrado. Y hay veces que no entra nadie. Durante varias semanas. Pero nadie. A mí no me molesta. Ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes quieren mirar todas las clases juntas. Al final. Y hacer el trabajo en dos días. Si lo pueden hacer. Háganlo. Que si es un problema de ustedes. Pero es una materia cuatrimestral. De una carrera. De una licenciatura. Digamos. Yo no les puedo estar explicando. Cosa por cosa. Si yo les digo que. Analicen la metáfora. Yo les puedo. Los conceptos básicos. Ventajas y desventajas. Pero ustedes tienen que poner punto por punto. No me pueden poner 20 renglones. Porque aparte lo aclaré. Evidentemente. No escucharon nada. De lo que dije en las clases. Ni el primer día. Dije. Es un análisis. No copien texto. Han copiado. Cuando se los corrijo. Mándan al recuperatorio. Entonces. Cuando se dan cuenta. Que no pusieron. Ni Bebe. Ni Taylor. Ni Fallon. Ni Darío Científica. Ni nada de eso. Pusieron cuatro pavadas. De la organización mecanista. Copian todo. Cinco hojas de copia. Sin análisis. Si los burros tachales. Pues muy bien. Esto no es. Es una teoría. Analizada con la práctica. He sido generoso con algunos. Y el rasguñador cuatro. Digo. Porque. Digo. Ya es como que. Estoy saturada. Pero no significa. Yo tengo todo anotado en un cuaderno. De qué hicieron. Qué no hicieron. Aparte de lo que está en el campo. Y las evoluciones. O sea. De estas personas voy a exigir un final. Mucho más elaborado. Si no. No prueban. Digo. Pero otras cosas. Yo no las tengo que corregir. Digamos. Es parte de la formación profesional. Y la primera cosa que uno aprende. Cuando es un profesional. De la carrera que sea. Es cuando uno se equivoca. Lo reconoce como equivocación. O como sea. Porque no ha consultado. Porque no se ha tomado los tiempos de vida. Porque no ha mirado los videos varias veces. Porque no ha leído la literatura toda completa. Y no es la proyección. Usted no nos dio más tiempo para. No. No me lo revisó de a poco. Uno no proyecta sus errores. Cuando es un profesional autónomo. Uno reconoce su error. Porque es la única manera de aprender. No proyecta el docente. A ver. La culpa es del docente. La culpa es del supervisor. La culpa es del paciente. No. A ver. Puede haber alguna culpa. Pero. A ver. ¿Qué hice yo? Yo le pongo. Usted no miró la clase. Usted no le dio el texto. Pues me doy cuenta. Entonces uno asume. Ha habido alumnos que lo han hecho. Me han contestado. Me han puesto. Es verdad. No leí los textos. Es verdad. No hice el análisis. Es verdad. Pensé que era solo un trabajo de escritivo. Me lo han dicho. Y estos alumnos. Han tenido la oportunidad. Y como se dieron cuenta. Hicieron un recuperatorio. Y las probaron. Hay gente que. Se sacaron un uno. Y después volvieron a hacer. Porque entendieron. Lo que se les pedía. Hicieron un trabajo excelente. Se han sacado ocho y nueve. En un recuperatorio. Gente que salió y sacó un uno. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué pueden hacer esto? En vez. De perder el tiempo. En decirme a mí. Del trabajo. De proyectar. Sus propios errores. Digamos. Este. Lo que hicieron es. Revisar lo que habían hecho. ¿Por qué? Y entendieron. Que yo los pongo en cartelones rojos. Que esta es una carrera universitaria. Que hay cosas que yo no les puedo explicar. Porque no corresponde que les explique. Que los apellidos de los autores van en mayúscula. Que las oraciones se pichan mayúscula. Que no pueden poner cuatro o cinco hojas de cuadro. Con nombres y apellidos de personas que no sé quiénes son. Ni para qué están. Ni para qué sirven. Y les pongo. ¿Para qué pone esto? ¿En qué aporta su trabajo? ¿El nombre? ¿Los apellidos? ¿Y cincuenta y ocho mil cuadros? ¿Para qué? Entonces tengo un trabajo de cuarenta o de las cuales veinte. No sirven para nada. Se los dije. Esto no es un trabajito descriptivo. Se los dije en el primer Zoom del primer encuentro. No es un trabajito descriptivo. No en un segundo año de una carrera que equivale a ustedes su segundo año. Equivale a un cuarto año de una carrera. Ustedes ya vienen siendo profesionales. De cualquier otra carrera. No es lo mismo si fuera sociología. Lo correo exactamente igual. Sociología, trabajo social, filosofía, lo que sea. Se van a recibir de licenciado. No puedo estar corrigiendo esas. Y se las corrijo igual. Gente que no ha puesto la bibliografía. Y la ha puesto, si no, a copia y cortado. En cualquier parte de la hoja, las páginas web. Disparate. Porque la mayoría de las cosas que tuvieron que poner no son las páginas web. Son los textos que yo les di. Ni hablar de los existenciarios. Hay gente que lo saltó. Saltó la clase y no puso absolutamente nada. Y después puso lo que pensó o creyó que era. Hay gente que me ha contestado desde el autorreferencial. ¿Qué es lo autorreferencial? Cuando le pongo, no me contesto en forma autorreferencial. Digo, me pasó esto, entonces iba caminando y me llevé por delante el cable del monitor y entonces tuvo un problema. No, a ver, no estamos hablando con la vecina de enfrente. Eso ustedes lo pueden decir de una manera, en un trabajo de análisis. Es lo mismo que hacer un proyecto de tesis. Que le lleva mucho más tiempo. No usan ese lenguaje. Hay gente que me ha puesto. Entonces, este tipo de pacientes, en esta patología, hay muchos pacientes con esta patología. ¿Qué es muchos? No me pueden poner muchos. No están hablando con la verdulera de la esquina. Me tienen que poner, aumentó la incidencia. Aumentó la prevalencia. Para eso lo estuvieron en epidemiología. Y si no lo vieron, van y lo averiguan. Digo, estas cosas no pueden usar. Entonces pasan del lenguaje coloquial a un lenguaje súper elaborado. Claro, porque el lenguaje súper elaborado es cortipé del texto. Como si yo no los hubiera leído. Pero pongo esto es cortipé del texto. Pero textual, ni siquiera sacan las comas, nada. Tal cual. Entonces, alumna que me dice, pero ¿cómo me saqué un uno? Y claro, si las 20 hojas que me mandaste son las fotos del lugar donde estás. Tres, cuatro hojas de todas las personas que trabajan ahí. ¿En qué sumas? Nada. Y dos hojitas con 20 renglones del análisis. Del modelo de enfermería que a uno me pone modelo de enfermería. Y no me pone la teoría de Henderson. Las 14 necesidades. Y después cuando le digo, ponen las 14 necesidades. No, las 14 necesidades analizadas desde la organización. Y pone el pico y se los vuelve a poner otra vez. Entonces, hay alumnos que ante la corrección agarraron y sacaron a Henderson. Me lo vuelven a mandar con otra autora. Y hay quienes, ingenuamente, fueron a buscar autoras no muy conocidas. Sobre todo las de salud mental. ¿Creen ustedes que yo no las conozco? Y si no las conozco la teoría. Me he tomado el trabajo de buscarla. Bajar la teoría. Leer toda la teoría y corregírselo. Hay quienes han analizado con la metáfora de la máquina o de la cultura. Y cuando yo les marco qué cosas les faltan. Lo borran. Me mandan otro trabajo con nada más de la máquina. Porque es el más fácil, supongamos. Y me ponen eso. Y pues, ¿qué ha pasado? Que de golpe de un análisis al otro. Digo, ¿ustedes creen que yo no anoto cada una de las cosas? Entonces, a ver, hay cosas que no hay que aclarar. Los formatos. ¿Tengo que aclarar el formato de cómo se entrega un trabajo? Tengo trabajos que la hoja, la primera hoja, que está el logo de la universidad. Algunos ni siquiera lo pusieron. Pero otros pusieron una letra en tamaño 40. Y abajo, todo el trabajo hecho en tamaño 10. Una cosa loca, digamos. Horrores de ortografía. No errores. Horrores. Hay un corrector ortográfico en todas las computadoras. Hasta en las más viejas. Entonces pasan al corrector y les tomas dos minutos. Y el trabajo hasta le corrige el formato. La forma en que ustedes ponen las comas, los puntos y comas y demás. Se lo corrige todo. Ni siquiera han hecho eso. Pero han llenado de un montón de cosas descriptivas que no aportan nada al trabajo. Digo, no vuelvan a cometer ese error en el final. Aún así, parece que hay mucha gente reprobada porque si el grupo es de cuatro personas, reprobaron los cuatro. Digamos, recursos son los cuatro. Pero no es que hay tanta gente. Recuerden que muchos de ustedes yo los conozco, los tengo registrados en mi cuaderno de cuando cursaron conmigo muchos de ustedes estadísticas de epidemio. O sea, que es el rendimiento. Y hay gente que me sigue asombrando de lo maravilloso que hacen los trabajos. Es gente que no va a tener seguramente ningún tipo de problema para hacer su tesis. Porque uno ya se da cuenta cómo elabora. Y se da cuenta que están escribiendo con el lenguaje que han hecho suyo, el lenguaje académico. Esta es una razón por la que hay otros grupos reprobados. Cosa extraña en estas comisiones porque normalmente no me ha pasado. ¿Para quiénes me contestan? Este año fue difícil. También lo fue el año pasado. ¿Para quiénes me contestaron? Hubo un grupo que me dijo, no, me mandan mensajes y demás. Entonces me ponen, no, que tengo más problemas que hay mucho trabajo. Como si yo no lo tuviera. Como si yo viviera en Júpiter. Yo vivo acá. Tengo los mismos sufrimientos y las mismas pérdidas, o peores también, que han tenido ustedes por la pandemia. Y luego me dicen, porque yo tengo hijos chicos, y yo te pongo esto en escético. Usted no me puede pedir una oportunidad por sus problemas personales. Porque ¿cómo hago para evaluar? A ver, lo que para usted es un problema personal, para el otro tal vez no lo sea. De hecho, no soy una psicóloga que estoy evaluando sus problemas. No significa que no los tenga en cuenta. Si tienen un problema de salud. Eso es otra cosa. Pero no puedo evaluar si ustedes tienen mucho trabajo. Tienen tres chicos, un perro y un gato. ¿Qué sé yo? No. Yo soy la docente. Es que la pandemia, el trabajo, qué sé yo. Sí, sí. Yo también. La pandemia, el trabajo yo, ustedes, el que trabaja como contador, el que trabaja como arquitecto. Todo el mundo pasa por esto. A todo el mundo se le murió la gente querida. Y espero que a ustedes no. Pero les ha pasado a todo el mundo. Así que no me vengan con esa cuestión. Entonces, si no, no será momento. Y la cosa es en otro momento. Digamos, no excusas. Autonomía profesional. Reconozcan el error. Lo que no han podido hacer. Lo que no han entendido porque no han prestado suficiente atención. Y vuelvan a nacer. No la desesperación del corte y pegue. Porque no sirve de nada. No a esta altura de la carrera. Si fuera el primer cuatrimestre, el primer año, hasta lo podría llegar a entender. No significa que los aprueben. Así que, cuidado con el final. Y cuidado con lo que hacen. Sobre todo en los grupos de tres o cuatro personas. No me van a mandar algo resumido porque no los voy a aprobar. Se los voy diciendo de ahora. No es en ningún tono. Es en el tono de querer hacer de ustedes alguien que puede ser un profesional autónomo. Y no tiene que ver con el conocimiento. Esto probablemente se olviden. Tiene que ver con cómo ustedes reaccionan entre la frustración, el fracaso o la equivocación. ¿Cómo lo pueden lograr? ¿Y cómo trabajan en grupo? Yo les dije al principio. Van a tener problemas si trabajan en grupo. Ustedes que hicieron trabajar en grupo, me parece lo que era más fácil. Se lo dejan a uno, uno solo lo hace y los otros tres siguen haciendo otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya lo sé y me doy cuenta, aparte. Entonces, ¿qué pasó? Hay un grupo en donde una alumna mandó al día siguiente de haber mandado el trabajo, el trabajo de vuelta, porque no se comunicó con sus compañeras que yo ya las había reprobado. Entonces, si usted, cualquiera de la integración, me vuelve a mandar el trabajo, lo que va a suceder, básicamente, es que cuando me vuelvan a mandar de vuelta el trabajo, yo lo tomo como recuperatorio. Me volvió a mandar el mismo trabajo. Le volví a poner el rubro y listo, se terminó el recurso. Estaba desesperada. Entonces, me vuelven a mandar el trabajo diciéndome que, bueno, que esa alumna estaba excluida, que no la ponían más, y que bla, bla, bla. Y yo, ¿qué es esto? ¿Usted no puede hacer eso? No sé, me querían explicar. No, el problema es que ustedes nunca se comunicaron, y por eso su compañero no sabía que habían subido al trabajo ni siquiera salía la nota. ¿Se entiende, no? Entonces, están reprobadas no solamente, porque encima lo que mandaron era peor que lo primero. No solamente por eso, sino porque aparte ni siquiera se pudieron comunicar. ¿Sí para qué trabajan en grupo? Yo lo dije al principio, estas cosas pasan. Yo no me hago cargo de los problemas de ustedes. A mí me dijeron que eran cuatro alumnas en mi comunidad de trabajo, son cuatro alumnas en el segundo recuperatorio, o en el primer recuperatorio. No voy a quitar a nadie. Lo mandó a equivocar y se equivocó, problema de ustedes. Comuníquense. Así se dice, eso es comportarse como un profesional. Por favor, no cometan los mismos errores que en el final. Les mando la bibliografía, si puedo, si consigo el manual de antropología, se los mando. Para los de los lunes, no nos vemos más, porque tienen que tener el final. Para el resto, si tienen alguna consulta, me la hacen por mensaje o demás. Gracias.